Hola amigos de YouTube, hoy aprenderemos a hacer este hermoso avioncito de papel que obtuvo el récord Guinness de tiempo de vuelo más largo. Usaremos una hoja de papel tamaño carta. Dobla la hoja a la mitad a lo largo. Hazlo con mucha precisión para que el avión sea simétrico y sea muy estable al volar. Abre la hoja y haz coincidir el borde superior derecho con la línea central. Y ahora haz lo mismo en el lado izquierdo. Ahora lleva la esquina superior a un punto cercano al borde inferior de la hoja. Esta distancia debe ser aproximadamente la misma distancia de acá arriba. Y de nuevo haz coincidir el borde superior con la línea central de la hoja. Repite el proceso en el lado izquierdo. Desdobla el papel y haz coincidir el borde externo con la línea diagonal. ¡Gracias! 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 Ahora repite el proceso en el lado opuesto. Vuelve a hacer los pliegues anteriores y presiona muy bien los pliegues para que la figura quede bien definida. Ahora haz coincidir el vértice superior con esta esquina en la parte inferior. Presiona muy bien este pliegue porque va a servir de guía más adelante en el proceso y el papel está más grueso en este momento. Desdobla este pliegue y tenemos una de las marcas que nos va a servir más adelante. Ahora dóblalo hacia atrás para debilitar el papel. Haz coincidir el vértice superior con la línea que acabamos de hacer. Desdobla el papel y así tenemos dos de las líneas guías que vamos a usar más adelante. Ahora dobla el avión por la línea central hacia atrás y haz coincidir muy bien todos los bordes. Ahora haz coincidir el borde vertical con la línea horizontal que hicimos hace un momento. y dóblalo hacia atrás para debilitar el papel. Gracias. 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 Estos pliegues nos van a ayudar a dar forma a la punta del avión. Utiliza los pliegues previos y dale forma a la punta tal como lo ves en el video. Gracias. 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 Ahora siguiendo este pliegue, vamos a hacer un doblez paralelo a la línea inferior. Inferior. Ahora voltea el avión. Y hace el doblez de la otra ala. Haciéndola coincidir perfectamente con el ala previa. Ahora hacemos un doblez de aproximadamente un centímetro paralelo al borde del ala. Y repites el doblez en la otra ala. Ahora vamos a hacer unos cortes en las alas. De aproximadamente 5 milímetros. Gracias. 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 Ajusta tu avión. Gracias. Gracias. Cuando tengas listo, bien ajustado, puedes lanzarlo con fuerza hacia arriba para obtener un tiempo de vuelo largo. tiempo de vuelo largo. Espero que este video te haya servido y que disfrutes mucho lanzando a tu avión a volar. Gracias. Gracias.